Bendito sea el nombre del Señor, Jesús, aleluya, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, con todos nosotros en esta bendecida hora de la noche. Bendito sea el nombre del Señor, hay un canto que dice, alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Sabemos que Él es el invitado de honor, hermanos, y Él está en medio de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, así Dios bendiga al pastor de esta amada iglesia, gloria al Señor. Dios bendiga a todos ustedes, hermanos, ¿verdad?, como a nuestros hermanos de la música. Bendito sea el nombre del Señor, Dios les bendiga a todos y Dios bendiga a nuestro hermano, ¿verdad?, por el apoyo que me ha brindado. Gloria al Señor, así de que el Señor bendiga a todos, a los que también me ven en esta preciosa noche. Que el Señor les bendiga, amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor, bueno, vengo de San Lucas, Zacatepeque. Bendito sea el nombre del Señor, soy la esposa del pastor José Otoniel Boche Guerrero, de allá, de San Lucas, Zacatepeque. Bendito sea el nombre del Señor, así, hermanos, así que puedo decirles en esta hermosa noche, que el plan del Señor, hermanos, es muy grande. Yo había puesto una fecha, hermanos, en la cual todo, yo lo tenía que realizar allá en nuestra amada iglesia. Pero el Señor así lo ha permitido conmigo y con ustedes, hermanos, en esta noche que yo estoy acá con ustedes. Yo me gozo en la presencia del Señor, así en esta hermosa hora de la noche, hermanos, rápidamente quiero enfocarme en esta hora. Gloria a Jesús, ya que he venido de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero, hermanos, con ustedes en esta noche, ver acá, en el libro de Apocalipsis, bendito Dios. Aleluya, abra su sagrada escritura. Gloria a Jesús. Y vamos a ver la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 12, para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a leer la bendita palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurado los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Gloria a Jesús. Hermanos, estoy acá cumpliendo primeramente con Dios y con todos ustedes y todos los que me ven en esta noche. El amor del Señor es muy grande para con todos nosotros. Hermanos, quiero enfocarme en esta noche a todo lo que Dios me ha dado, a todo lo que Dios me ha encomendado a darles a conocer. Señor, el Señor ponía una Biblia en mis manos y cuando yo podía ver esa Biblia tan grande en mis manos, dije, ¿por qué tan grande esta Biblia? Luego dije, Señor, tu palabra es grande y no tiene fin. Entiendo, Señor. Luego, hermanos, podía ver una gran multitud de personas. Luego, escuché la voz del Señor y decía, ves, ves a esta multitud y me decía el Señor, sí, Señor, lo veo. Todos ellos me piden prosperidad material, pero no me piden prosperidad espiritual. Por eso ves, me decía, esa Biblia tan grande que he puesto en tus manos. Tienes tú que hablar, me decía el Señor, y decirle a mi pueblo. Le dices a mi pueblo que ellos tienen que estar a cuentas conmigo. Le dices a mi pueblo que vivan mi palabra, que vivan mi doctrina, porque si no viven mi doctrina, no verán mi rostro. Bendito Dios. Y cuando yo podía ver, hermanos, podía ver nuevamente una multitud más. Y cuando yo podía ver esa multitud, hermanos, mi corazón empezó. Hermanos, le puedo decir a temblar. ¿Por qué, hermanos? Porque yo podía ver, amados hermanos, y esa multitud rápidamente, unos a la derecha y otros a la izquierda. Luego, hermanos, oí la voz del Señor que me decía, ves, me decía. Porque luego vi danzando a todos. Hoy te voy a mostrar, me decía el Señor. Ves. Los que ves a mi derecha, me decía el Señor. Ellos son los que danzan en mi espíritu. Porque la danza existe, la danza es mía. Pero ves los que están a la izquierda. Puedes tú ver lo que hay detrás de ellos. Yo podía ver, hermanos, un demonio. Conforme ese demonio danzaba, danzaban las personas. Y conforme iba rápidamente el demonio danzando, así danzaban las personas. Luego, ese demonio se hizo para el frente de esas personas. Y los tomó de la mano y empezó a danzar más fuerte. Y así como danzaba el demonio, danzaban las personas. Esto te va a dar conocerme, me decía el Señor. Porque todo esto, tú lo vas a hablar. Hermanos. Si el Señor, así me lo permite, para el día martes, yo estaré ya predicando por medio de este aparato. Y darles a conocer todo, hermanos. Gloria al Señor. Rápidamente, hermanos, nuevamente, pude ver otra multitud. Y ahí podía ver, hermanos, a muchos pastores. Y podía ver a muchos cantantes, varones y mujeres. Luego, me decía el Señor, ves. Ves cómo están estos pastores acá. Yo los podía ver que estaban gozando. Estaban aplaudiendo. Pero ves, me decía el Señor. Ves a ellos cómo cantan, me decía. Ellos dicen, cantarme a mí. Pero ellos no me cantan a mí. Ellos cantan para ellos y cantan para los hombres. Hasta hoy yo no los he tomado en cuenta. Y ves a esos pastores, me decía el Señor. Hasta hoy en día, ellos no los estorban en nada. Están de acuerdo con ellos, me decía el Señor. Bendito Jesús, alabado sea tu nombre, Señor. Rápidamente, hermanos. Dios, Dios me mostraba a muchos pastores que estaban parte de ellos a la derecha y a la izquierda. Luego, me decía el Señor. Háblales a ellos, a los pastores de la derecha. Háblales, me digo. Porque ves todos los que están a la izquierda. ¿Por qué están ahí, me decía el Señor? Porque así lo han querido ellos. Háblales a estos pastores, me decía el Señor. Y diles, que prediquen mi palabra tal como está escrita. Porque alguno de ellos, también me decía el Señor. Predican, hablan de mis siervos que ven en mi palabra. Porque ellos ven lo que dicen en mi palabra, pero no lo viven. Diles, que prediquen mi palabra. Ahora, si no quieren estar con estos pastores que ya están a la izquierda. Porque ellos nunca me van a obedecer. Me decía el Señor, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Rápidamente, hermanos. Cuando yo me di cuenta, yo ya no estaba acá en la tierra. Y yo decía, Señor. Y aquí este lugar donde yo estoy. Tan hermoso. Tan bello. Y me decía, este lugar es el paraíso. Pero ahora ves lo que está sucediendo en la tierra. Cuando yo podía ver, hermanos. La tierra. Hermanos. Todos genían. Todos gritaban. Todos. Estaban totalmente atormentados. Y decían. Y decían. Nos hemos quedado. Y me decía el Señor. Esto que tú estás viendo. Muy pronto sucederá el rapto de la iglesia. Aleluya. Luego, hermanos. Ya no me vi en ese lugar. Ya me vi en un lugar. Tan bello. Tan especial. Y yo decía. Ahora este lugar donde yo estoy. Señor. Le dije. Este lugar donde yo estoy. Estoy aquí en el juzgamiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Luego, hermanos. Yo podía ver. Una sola fila. Una sola fila podía ver. Y en esa fila estaba yo. Y no estaba. Hermanos. Ni muy adelante. Ni muy atrás. Estaba casi en el centro de esa fila. Y luego. Hermanos. Yo miraba que caminaban las personas. Hacia el frente. Pero aún yo quería seguir viendo. Lo que estaba pasando. Luego me quitaba de la fila. Luego me ponía detrás. De algo otras personas. Luego, hermanos. Me quedé detrás de una mujer. Que cargaba. Su Biblia. Debajo de sus brazos. Y ahí me quedé. Ya no me quité de la fila. Cuando aquella mujer llegó. A ese lugar. Hermanos. Luego aquella mujer. Le dice. Estoy preparada. Y viene aquel personaje. Hermanos. Tan bello. Y le dice. Al ángel. Está el nombre de ella. Ahí. Y le dice. El ángel. No está el nombre de ella. Aquí. Y le dice. Aquella mujer. ¿Por qué no está. Mi nombre. En el libro de la vida. No le decía al Señor. Señor. Le decía esta mujer. Pero yo. Prediqué tu palabra. Allá en la tierra. Nunca te escuché. Nunca te vi. Pero por qué. Señor le decía. Aquella mujer. Y le decía al Señor. ¿Por qué tú dices. Que eres mi hija. Mis hijas no son así. Le decía al Señor. Hermanos. Y Señor. Él tiene mucho amor. Y mucha paciencia. Con nosotros. ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque el Señor. Empezó. A señalarle. Su cabello. Mis hijas. No son así. Le decía al Señor. Y le dice. Aquella mujer. Señor. Si esto no te agrada. Porque ella cargaba. Su cabello pintado. Y queriéndose. Ella quitar. La pintura. De su cabello. Y le dijo. El Señor. Eso lo hubieras hecho. Allá en la tierra. Demasiado tarde. Le decía al Señor. Luego. Hermanos. Le señaló. Sus ojos. Le señaló. Su rostro. ¿Por qué andas pintada? Porque así. O pidió tu carne. Señor. Si esto no te agrada. Le decía. Le dijo al Señor. Eso lo hubieras hecho. En la tierra. Oye. Demasiado tarde. Luego le señaló. Los oídos. Hermanos. Y le dijo. Mis hijas. No son así. Y luego ella vino. Y se arrebató. El arete. Y le dijo. No. Eso lo hubieras hecho. Allá en la tierra. Es demasiado tarde. Luego le señaló. Hermanos. Su vestimenta. ¿Por qué andas? ¿Por qué muestras tu desnudez? Y aquella mujer. Hermanos. Queriéndose tapar los brazos. Y le decía al Señor. Demasiado tarde. Eso lo hubieras hecho. Allá en la tierra. Luego. Hermanos. Le mostró. Su falda. Y aquella mujer. Le dice. Señor. Aquella mujer. Hermanos. Atormentada. Queriendo bajar. Su falda. Y le dijo. No. Demasiado tarde. Eso lo hubieras hecho. Allá en la tierra. Bendito sea. El nombre del Señor. Aquella mujer. Lloraba. Amargamente. Hermanos. Y le dice. El Señor. Apartada de mí. No te conozco. Y pude ver. Hermanos. Que los ángeles. Ya estaban preparados. Para danzarlo. Al lugar. De sufrimiento. Y aquellos ángeles. Lo tomaron de la mano. Y aquella mujer. No se quería soltar. De las manos. De los ángeles. Pero lo tuvieron. Que soltar. Y cayó en aquel gran abismo. Y aquellos grandes lamentos. De la mujer. Y le decía. Señor. No. Porque tú así lo quisiste. Alabado sea el nombre del Señor. Luego. Hermanos. Llegué. Frente de aquel personaje. Y aquella sonrisa. Tan bella. Hermanos. Que yo podía ver. Hermanos. Y me decía. El Señor. Tú eres mi hija. Y le dije. Sí, Señor. Viene el Señor. Y le dice al ángel. Está el nombre de ella. Ahí. Y le dice. El ángel. Sí, Señor. Y le digo. Al Señor. Gracias. Hermanos. Cuando. Aquel ángel. Dijo. Sí, está el nombre de ella. Y le dije al Señor. Señor. Un día. Prometí servirte. Un día. Te dije. Señor. Que solamente. Lo que tu palabra. Me dice. Eso. Señor. Eso era lo que yo. Señor. Te prometí. Cumplir contigo. Luego. Hermanos. El Señor. Me decía. Tú no te tienes. Que quedar callada. Aleluya. Hermanos. Si yo pude ver. Ese lugar tan bello. Y escuchar. Aquel ángel. Que dijo. Que mi nombre estaba. En ese libro. Que me queda a mí. Buscar cada día del Señor. Y humillarme. Cada día más. Y más. Para no perder. La salvación. De mi alma. Hermanos. Porque ahí. Lo que pude ver. Hermanos. Si. Yo le fallo. Al Señor. Y no cumplo. Con él. No cumplo. Con su palabra. También puedo. Perder. Mi salvación. Aleluya. Luego. Hermanos. Dios. Me mostró. El infierno. Y yo podía ver. Hermanos. Este lugar. Tan terrible. Tan espantoso. Cuidémonos. Hermanos. Amemos al Señor. Y yo podía ver. No solamente escuchaba. Sino que podía ver. Hermanos. Como. Ahí. La gente. Grita. La gente. Pide. Salir de ese lugar. Y yo podía ver. A Satanás. Hermanos. Como les daba. Latigazo. Y aquella gente. Le decía. Al diablo. Por qué. Nos castigas. Así. Y le decía. Al diablo. Saben. Que aquí. Conmigo. Solamente. Hay. Tortura. Aquí. Conmigo. Solamente. Está el odio. Y por qué. No nos dijiste. Esto. Y el. Diablo. Le decía. Cállense. Y el. Diablo. Les daba. Latigazo. Hermanos. Y yo podía ver. Mientras el. Diablo. Le daba. Latigazos. A la gente. Aquella. Llama. Hermanos. Cubría. Hasta la. Coronía. Aquel. Juego. Tan terrible. Hermanos. Cubría. Todo. Lo que es. Sus. Cabeza. Luego. Aquellas. Llamas. Y subía. Hermanos. Nosotros. Solamente. Debemos. De creer. En la palabra. Del Señor. Porque el Señor dice. En su palabra. Que hay. De aquel. Que le ponga. Y hay. De aquel. Que le quita. Nosotros. Hermanos. Que hoy. Tenemos. La oportunidad. De acercarnos. A Dios. Y de estar. A cuentas. Con él. Gracias. Le damos. Al padre. Por la oportunidad. Que hoy. Él nos está dando. A cada uno. De nosotros. Amados. Hermanos. En esta. Hermosa. Anoche. Lo que. Ustedes. Han. Escuchado. Hermanos. Esto. Es una. Realidad. Yo. Le dije. Al Señor. Señor. Yo. Voy. A cumplir. Contigo. Señor. Yo. Voy. A cumplir. Cada día. Contigo. Porque. Que yo. No quiero. Caer. En esas. Llamas. Yo. No quiero. Ir a ese. Sufrimiento. Señor. Lo último. Hermanos. Que yo. Pude ver. Nuevamente. Hermanos. Fue. Hermanos. En estos. Días. Que Dios. Me daba. Una revelación. Y yo podía ver. Hermanos. Nuevamente. Un lugar. Tan terrible. Para aquellos. Que no van a obedecer. Para aquellos. Que no van a. Creer. Van a ver. Van a ver. Lamentos. Van a ver. Hermanos. Sufrimiento. Para aquellos. Que no creen al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Dice el Señor. En su palabra. Busca. Busca. Jehová. Mientras. Puedas ser hallado. Porque mañana. Tardecerá. Mañana. Tardecerá. Mañana. Tardecerá. Hermanos. Hoy. El Señor. Pide. Hermanos. Solamente. Obediencia. Luego. Hermanos. Que yo podía ver. Ese lugar. Tan terrible. Como el Señor decía. Para los que no van a creer. Pero para los que van a creer. Van a ver mi mano. Van a ver mi mano. Decía el Señor. Como yo me voy a manifestar a ellos. Solo di. Que me busquen. En espíritu. Y en verdad. Alabado. Sea el nombre de Jesús. Hermanos. Esto es. Lo que Dios. Me ha encomendado. Darles a conocer. En esta noche. Que la paz. De nuestro Señor. Sea con todos nosotros. En esta hermosa hora. Bendito Jesús. Así. Que el Señor. Nos bendiga. Que la paz. Del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. More en cada uno de ustedes. Hermanos. Sigamos adelante. Porque esto es la orden del Señor. De nuestro Señor. Que la paz. Te da nuestra.